Al ser gobernado por un ecologista, el municipio de Tangancícuaro ya se emprenden acciones para proteger la especie animal y aunque renuentes en un principio, sus gobernados aceptan estas medidas. Estamos en contra del maltrato de los animales, buscamos la forma de preservarlos y cuidarlos y evitar el cautiverio que traen a veces los circos también, en eso vamos a tratar de mejorar en el municipio. Cuando lleguen los circos vamos a tratar de informarles que no vamos a permitir el maltrato de animales y sobre todo la diversión con los animales que a veces terminan en maltrato, pues todo eso lo estamos trabajando. Aparte tenemos por allí en las fiestas patronales que siempre se manejan los puercos encebados, también estos los vamos a limitar, únicamente vamos a divertirnos con los palos encebados, pero las fiestas siguen igual, nada más vamos a tratar de mejorar ese aspecto. Mire, pues al principio realmente como que estaban medio renuentes, pero lo han aceptado con madurez, yo creo que la gente está consciente de que el maltrato que se le da a los animales debe de cambiar, son seres humanos y los debemos de cuidar igual que nosotros mismos, entonces la gente lo ha aceptado, poco a poquito lo va aceptando, los que no están muy de acuerdo, como que lo van asimilando y parece que vamos teniendo muy buena respuesta. La comunidad de Patamban seguirá los pasos que se han realizado en San Juan Nuevo para lograr un aprovechamiento integral de sus bosques. Traemos un convenio con San Juan Nuevo y vamos a implementar el programa que tiene San Juan Nuevo para la preservación y cuidar del bosque, parece que vamos a tener el beneficio de un recurso para la gente nativa de ahí, para que puedan preservar y cuidar el bosque, y es un programa para 10 años, donde probablemente estemos recibiendo un millón y medio de pesos anuales para la preservación del bosque. Se está haciendo composta con la corteza de los árboles y ese proyecto ya se acaban de sacar las primeras 20 toneladas de composta en la comunidad de Patamban. Se está organizando y está trabajando y le están buscando la forma de meternos a la ecología. Entonces traemos muchos proyectos en cuanto a ecología, tuvimos, ahora festejamos el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, tuvimos una semana de conferencias muy interesantes, tenemos el proyecto de hacer una casa sustentable, a lo mejor pudiera ser que seamos el primer municipio que hagamos un fraccionamiento de casas sustentables, unas 50 casas, donde se recicle el agua, donde tenemos baños secos, donde la iluminación se va a hacer a lo mejor con fotoceldas. O sea, tenemos un proyecto que puede ser interesante y que se invierte menos recursos que lo normal. Y respecto al Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos que se construye en su municipio, dijo, será ejemplar para todo el Estado. El primer CITIRS, el primer Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos, probablemente lo echemos a andar en un par de meses, pero un proyecto que sí funciona en el Estado de Michoacán, porque hay muchos, hay en Tinguindín, hay aquí en Ciudad Hidalgo, hay en Morelia, en Pátzcuaro, pero no funcionan al 100% efectivo. Nosotros vamos a luchar por que nuestra administración sea reconocida, porque vamos a hacer que ese CITIRS funcione como debe de funcionar. Un conflicto que se ha suscitado es la extracción y contaminación del agua del lago de Camecuaro, por lo que ya trabajan en ello. Y ahí el pueblo de Dagancícuaro no dejó que se llevan el agua. Entonces ellos dijeron, bueno, ahí vamos de Chilchota. Y en Chilchota fue peor, porque fue Cherán y les dijo, si quieren ayuda, aquí estamos. Entonces no se puede llevar nada. Entonces ahí en Camecuaro, el parque donde hay la producción de agua que se va para Zamora, al final donde termina el parque se junta con el río Duero, que es todas las aguas residuales que vienen de la cañera de los 11 pueblos. Y se juntan y ahí se contamina todo. Entonces uno de los planteamientos es hacer una cortina para separar el río Duero del lago de Camecuaro y hacerles una laguna de oxidación para que para Zamora les llegue el agua en condiciones de utilizarlas en el riego, que ahorita sí la están utilizando. Entonces nosotros queremos hacer una obra, obviamente nos beneficia a nosotros, pero el mar beneficia a Jacona y a Zamora, porque les vamos a entregar el agua en condiciones que las puedan aprovechar, que sí puedan aprovechar para riego y para el uso que ellos quieran. Nosotros le comentamos a Zamora que si quiere el agua del parque nacional de Camecuaro, que se lo lleve desde su municipio para no tener problemas. Entonces ahí que le espere, nosotros le damos la garantía de que vaya limpia y que la aproveche ahí. Tangancico ahora es gobernado por el Partido Verde Ecologista, por lo que se privilegia la agenda verde. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.